En realidad este espacio interinstitucional entre distintas organizaciones del Bolsón viene sucediendo con continuidad, pero desde las dos últimas reuniones es que hemos planificado tener el espacio de trabajo articulado de la planificación que hacemos articulada entre estas instituciones empezar a realizarlos aquí en Loma del Medio como también una forma de ir trabajando de manera descentralizada en relación a las instituciones que cada uno de nosotros ocupa. Entonces en este espacio además de suceder nuestra reunión programada también tenemos la posibilidad de que las vecinas, los vecinos que viven cerca de aquí de Loma del Medio también les resulte como mucho más cercano poder acercarse para la consulta a todas las personas que estamos, que por ahí también sería valiosa que pudiera, así como yo vine con dos compañeros y dos compañeras más de la CNAF puedan también visualizar a las que están desde el SIC, desde el centro de salud del SIC que vienen por el hospital, desde Casa de Justicia, desde el Consejo de la Mujer desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad, como que hay referentes de cada organismo y en este espacio es que podemos ofrecer la consulta, saber cuáles son situaciones que con estas instituciones podrían resolver, poder darles asesoramiento de qué cosas en cada uno de los lugares podría ser una respuesta a alguna situación puntual que le están pasando o orientarlos hacia donde es que debería ser. Bueno, Marcelo Musillo, en nombre del Juzgado de Paz aquí presente también en esta reunión. En general, cuando se habla de planificación, ¿qué cosas son las que se planifican, qué cosas se programan así interinstitucionalmente? En realidad, todas las áreas de trabajo de cualquiera de estos organismos. Inicialmente el espacio interinstitucional surgió para abordar cuestiones de violencia. Sí, esto fue como el primer tema convocante, pero fuera de eso, digamos, se hace todo. Entre otras cosas, en las reuniones formales, digamos, de lo interinstitucional, una de las cosas que se programa siempre es la atención fuera de los lugares de los organismos. O sea, especialmente el ciclo que, bueno, con una frecuencia más o menos quincenal o mensual, tenemos que terminar de definirlo, estamos haciendo aquí en Loma del Medio, es fundamentalmente un espacio de atención a las personas que demanden cualquiera de estos organismos. Hoy estamos estos que decía Silvia, la vez pasada estuvimos estos mismos, también estuvo la delegación de trabajo de la provincia. Bueno, hay varios organismos que la gente, en vez de tener que irse hasta el centro, bueno, puede recibir la misma atención aquí en el centro comunitario de Loma del Medio, que también lo elegimos porque es el lugar donde la gente busca agua, los que no tienen agua, se hace lo del gas, de la garrafa. Así que, bueno, esto mismo hacemos regularmente, por ejemplo, en Cuesta del Ternero, lo hemos hecho en Maginogado, en los lugares donde por ahí es más difícil acceder hasta las oficinas. Un poco lo que queremos romper es esa lógica de que se atiende solamente en la oficina. Muchos de estos organismos, por supuesto, que ya tienen esto muy incorporado, especialmente el hospital, por ejemplo, o el municipio. Que, bueno, con la red de agentes sanitarios, todo el sistema de atención primaria trabaja en la calle, digamos. Pero bueno, un poco sumarnos a ese modelo de respuesta, digamos. Fuera de eso, digamos, digo ejemplos, ¿no? Dentro del espacio interinstitucional surgieron, por ejemplo, el grupo de mujeres víctimas de violencia que funcionan en el hospital, que son instancias que además, esto es muy llamativo, son coordinados no por un solo organismo, sino por personal de distintos organismos. Por ejemplo, el grupo de mujeres lo coordina una compañera del Consejo Provincial de la Mujer y un compañero de salud mental del hospital. Surgió también, se planificó todo completo de cero, el grupo de varones, también relacionado con la violencia familiar, del cual no hay muchos antecedentes. En la provincia hay uno solo que está funcionando, por lo menos que en ese momento estaba funcionando. Ahí llegaron salud mental. Bueno, este tipo de cosas son las que se van trabajando en forma articulada en estos espacios interinstitucionales, cosa que realmente está claro que ninguno de estos organismos solo podría hacer.